Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si abrí los labios, si me los descargué, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he sufrido la sed, si he cegado las sombras, si los labios abrí, si me los descargué, si me los descargué, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he sufrido la sed, si he cegado las sombras, si los labios abrí, si me los descargué, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he sufrido la sed, si he cegado las sombras, si los labios abrí, si me los descargué, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he sufrido la sed, si he cegado las sombras, si los labios abrí, si me los descargué, si he perdido la vida, si he sufrido la sed, si he cegado las sombras, si los labios abrí.